Carrera número 7 de 2024, de fecha 30 de junio del 2024. Acuerdo Ministerial número 38 de 2024, Guatemala 12 de junio del 2024. El Ministerio de la Defensa Nacional, considerando que de conformidad con el decreto número 7290 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa Nacional ejerce jurisdicción sobre todas las dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional, así como lo relacionado con la organización y dirección del Ejército en sus aspectos técnicos y administrativos. En tal sentido, puede emitir los acuerdos y otras disposiciones relacionadas con el despacho ministerial en los asuntos de su ramo, conforme a la ley. Considerando que en el año 2024, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingenieros Francisco Belarango, cumple 50 años de fundación como el comando que ha proporcionado al Ejército de Guatemala, apoyo de combate, apoyo de servicio de combate y de servicio técnico, así como apoyo a la población guatemalteca en caso de desastres o calamidad pública, cooperando en actividades del gobierno en pro del desarrollo nacional y conservación del entorno ecológico, tiempo en el que ha coadyuvado en la defensa nacional y en el apoyo a otras instituciones del Estado en actividades inherentes del acontecer del país, por lo que es meritorio autorizar la creación, el uso y entrega del emblema conmemorativo a los 50 años del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Belarango, enalteciendo y reconociendo el cumplimiento de la misión para la que fue creado. Por tanto, en el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, literales A de la Constitución Política de la República, artículo 27, literal M, del decreto número 114.97 del Congreso de la República, la ley del organismo ejecutivo, artículo 17, numerales 2, 3 y 15 del decreto número 72.90 del Congreso de la República de Guatemala, ley constitutiva del Ejército de Guatemala. Acuerda, artículo 1, crear el emblema conmemorativo a los 50 años de fundación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Belarango, en metal de 37 por 12 milímetros, rodeado de un ribete dorado de un milímetro de ancho. El interior tendrá fondo color verde, en el centro del castillo de color dorado, con una dimensión de 12 por 10 milímetros. Al lado izquierdo, el numeral 1974 en color dorado, y al lado derecho, el número 2024 en color dorado. Al reverso, dos pines para sujetarlo al uniforme. Artículo número 2, el Estado Mayor de la Defensa Nacional hará las anotaciones del caso en los registros correspondientes. Artículo 3, el presente acuerdo ministerial empieza a regir a partir de su aprobación, debiendo darse a conocer en la orden general del Ejército para oficiales. Comuníquese, General de División, Ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos. Nombrese al servicio por quien corresponde, Coronel de Ingenieros, Diplomado en Estado Mayor, Aran Almer, Jordán Sandoval, Comandante. Palabras alusivas al acto por parte del señor Coronel de Ingenieros, Diplomado en Estado Mayor Aram Álvaro Jordán Sandoval, Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango. Gracias. Pueden sentarse, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos nuestros distinguidos visitantes, bienvenidos al hogar de los ingenieros militares. Hago propio el vocativo de la maestra de ceremonias, agradeciendo especialmente a la señora Vicepresidenta de la República y al mando del Ejército por compartir este momento único en la vida de los ingenieros militares. Quiero iniciarme a la locución dándole gracias a Dios por tenernos reunidos en este lugar emblemático e histórico para el Ejército de Guatemala y para el desarrollo del país. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue creado en 1974, sin embargo su historia se remonta a la década de los 60's, donde la unidad llamada Acción Cívica inicia trabajos de proyección social con maquinaria de muy baja capacidad, en apoyo a las unidades militares, que posteriormente se puso al servicio de la población de acuerdo a su misión constitucional, siendo en los 70's que se crea el servicio de ingenieros, dando un salto cualitativo a la función de soporte a las unidades militares y el incremento en la acción social a la población guatemalteca. Posteriormente a su creación, para ser exactos, el 4 de febrero de 1976, ocurre un hito histórico en el país, como lo fue el terremoto en Guatemala, siendo en su momento el presidente de la República, el general Shelly Eugenio Laudgueduz García, que en paz descansa, viendo lo que estaba sucediendo en el país y el compromiso con la mitigación, rehabilitación y reconstrucción de Guatemala, le da la orden a este Comando Militar Especial para que en 100 días fueran recuperadas las zonas afectadas por el terremoto, siendo únicamente 92 días suficientes para este Comando Militar Especial, por lo que el comandante de ese momento, da parte que el país estaba listo para reactivar sus labores económicas y de reconstrucción, dando ahí la primera demostración de la capacidad de trabajo de los ingenieros militares. Hasta donde se encuentra mi general, gracias por darnos esa oportunidad. Ya en la época de los 80's, se le da la misión al Cuerpo de Ingenieros que intervenga en el proyecto Cuatro Caminos hacia el Norte, donde la obra emblemática de carácter militar, pero con función social, fue la Franja Transversal del Norte, que comunica actualmente desde la aduana Gracias a Dios en Huehuetenango hasta el puerto Modesto Méndez en Izabal. Obra de Ingeniería que posteriormente fue tomada con las mismas hojas finales para ser parte de la red vial del país. Para los 90's y 2000, la naturaleza golpea fuertemente al país con tormentas y huracanes, que permiten que el Cuerpo de Ingenieros despliegue su capacidad y experiencia adquirida para apoyar a la población en caso de desastres o calamidad pública, convirtiéndose a través del tiempo en actor importante en la recuperación y el desarrollo vial del país. Aunado a esto, es la unidad que provee el soporte de ingeniería, de sostenimiento y de supervivencia, entre ellas construcciones, remozamientos, ampliaciones, de manera vertical y horizontal, a las unidades militares alrededor de la República, con cobertura en las tres fuerzas que conforman este glorioso Ejército Guatemala. Hito histórico jamás antes visto por los guatemaltecos fue la pandemia del COVID-19, dándole la misión a este Comando Militar Especial de construir cuatro hospitales alrededor de la República, siendo el Parque de la Industria en Guatemala, en Quetzaltenango, Zacapa y Petén, contribuyendo con esto a minimizar los decesos provocados por la pandemia. Dentro de las unidades operativas con que cuenta el Cuerpo de Ingenieros, podemos mencionar que desde 1979 a la fecha se han instalado más de 30 puentes de emergencia y de circunstancia alrededor de la República, beneficiando a todos los guatemaltecos en el devenir del tiempo. Más de medio millón de metros cúbicos en apertura de brecha y despeje de carreteras por medio de explosivos. Se han negado espacios vitales a la amenaza transnacional con más de 70 actividades en la destrucción de pistas, equipo y edificaciones. En el área de carreteras, desde su fundación, se han construido en el país con más de 15 mil kilómetros de apertura de brecha, carreteras, terracerías, asfalto y concreto alrededor del país, permitiendo alcanzar niveles óptimos de movilidad para las unidades militares y para todos los guatemaltecos en beneficio de la ampliación de la red vial del país. Se han construido más de 20 pozos mecánicos a partir que el Honorable Congreso de la República asignara fondos para la adquisición de máquinas perforadoras de los mismos, incrementando las capacidades y estas puestas al servicio de la población. Se han construido a través del tiempo comandos, zonas, dependencias militares, así como el apoyo interinstitucional a la mayoría de ministerios, secretarías, entidades semiautónomas del Estado de Guatemala. ¿A dónde nos dirigimos en estos 50 años? Gracias a los avances de ingeniería en las tecnologías de construcción, tanto vertical como horizontal, nos encontramos en una etapa interesante en el Ejército de Guatemala, donde se genera a partir de este año el nuevo diseño constructivo de las unidades militares, innovando diseños más versátiles, durables, con calidad de productos, un ciclo de vida más amplio en las construcciones militares, dotando de mejores condiciones de habitabilidad a nuestro personal. Asimismo, la introducción de ecoasfaltos para mejorar las calidades en la rehabilitación de la red vial estratégica del país, obteniendo estándares de calidad más altos en los diseños y durabilidad de las mismas. Quiero agradecer a todo el personal que durante estos últimos 50 años han prestado su servicio a la patria en este Comando Militar Especial, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, especialistas, tropa de apoyo, zapadores y planilla. Porque sin ellos no hubiésemos logrado lo que se describió anteriormente. Pero en especial a todos aquellos que ofrendaron su vida en beneficio de la paz y el desarrollo del país. Y que su sangre generosa derramada nos sigue dando el camino hasta la victoria. Y su ejemplo de patrotismo y valentía es una consigna permanente para la pervivencia de este cuerpo de ingenieros. Un abrazo hasta el cielo donde seguramente se encuentra cada uno de estos héroes que murieron en el cumplimiento del deber. Para finalizar, quiero agradecer al alto mando de este glorioso Ejército de Guatemala por la confianza depositada en este Comando Militar Especial y en el personal hombres y mujeres que la conformamos. Estamos protestando nuestra subordinación y respeto a cada una de las misiones que se han encomendado y que se encomendarán. Tengan la certeza que sus ingenieros militares cumplirán la orden como la hemos hecho en nuestros últimos 50 años al servicio de la Nación. Y al personal que tengo el honor de comandar, los exhorto a seguir siendo una unidad especial para el Ejército y para la población guatemalteca a la cual nos debemos, siendo los primeros en llegar y los últimos en retirarnos. Guatemala, estoy presente y pondré todo empeño, todo mi empeño y coraje en servirte mejor. Muchas gracias, ingeniero militar. Palabras alusivas al acto por parte de la señora vicepresidenta constitucional de la República de Guatemala, licenciada Karin Larisa Herrera Aguilar. General de Brigada, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Hermelino Choczoc. General de Brigada, Viceministro de la Defensa Nacional, Erwin Rolando Gómez. Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Coronel Aram Albert Jordán Sandoval. Ingenieros militares, invitados especiales, señor ministro de Comunicaciones, muy buenos días. Es un gusto estar acá compartiendo con mis vecinos. Hoy se unida acá para un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo son 50 años y se está escribiendo historia, sin olvidar la historia que ya se escribió, que cuenta con capítulos trágicos para el país, pero sabemos que nunca más debemos repetirla. Debemos tener presente este nuevo capítulo que se centra en la construcción de paz y fortalecimiento de nuestra democracia. En este aniversario del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, es fundamental destacar cómo esta institución ha evolucionado y se ha transformado. Ha ido avanzando con el tiempo. Hoy el Ejército no sólo es una fuerza defensiva, sino también un gran pilar en la construcción de nuestra sociedad. su compromiso con los derechos humanos, como ya se ha mencionado, y su papel activo en la rehabilitación y mejoramiento de la red vial y caminos, también en la construcción de bordas y limpieza de ríos, en la remodelación de edificios al servicio de la población, como actualmente lo realizan en la cárcel El Infiernito, en escuelas, en centros de salud y otros edificios del Estado y para el servicio de la población, en la reconstrucción de viviendas, en la construcción de pozos, contrapisos y otras para las familias con mayor necesidad. Y a pesar de todos los obstáculos, su rol ha sido extraordinario porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército asume el liderazgo justamente en aquellos momentos en los que el país se ve más afectado. La reconstrucción de este país, como ya se ha mencionado, ha pasado por sus manos desde antes de 1974, luego en el terremoto de 1976, cuando el presidente de ese momento, un general, miembro de este ejército, mencionó Guatemala está herida, pero no de muerte. Las diferentes momentos que nos hemos atravesado por efectos climáticos, como cuando nos afectó la tormenta MITCH, o el ETA y el IOTA, o como también ya se ha mencionado durante la pandemia COVID-19, hoy enfrentamos grandes retos en un país que clama por justicia y resultados en cada institución pública. Que sepan que estamos comprometidos como gobierno en darle respuestas a la población. Y ustedes están dando esos pasos junto al Ejecutivo. Por eso, es su incansable labor. Quiero darles mi más profundo agradecimiento. Y este agradecimiento también es extensivo para sus familias, quienes los han apoyado y sostenido en los momentos más difíciles para el país. Este aniversario nos permite reflexionar sobre la importancia de este Comando Militar Especial y renovar el compromiso, entrega y sacrificio por otros 50 años más. Especialmente, hoy les agradezco por su labor en Parín, Escuintla. Las condiciones son difíciles, los recursos limitados, la urgencia es grande. Sin embargo, contamos con su buen trabajo y con su convicción de servir al país. Agradecemos y confiamos en el liderazgo del señor ministro Henry Sáenz para brindar esa respuesta a la población trabajando de manera coordinada bajo un mismo objetivo. Tengan la confianza que este gobierno respaldará a todos aquellos que sean los primeros en llegar, los primeros en apoyar y los últimos en retirarse en el servicio al pueblo de Guatemala. así que los felicito por cumplir un año más de servicio, por aportar con honor y orgullo ese sombrero negro y con su servicio y compromiso sin duda Guatemala sale adelante. Buen día. El sombrero negro símbolo de ingenio, dedicación y servicio representa la historia y el espíritu de nuestros ingenieros militares. a continuación imposición del sombrero negro a la señora vicepresidenta constitucional de la República de Guatemala licenciada Karen Larisa Herrera Aguilar. Esta insignia que simboliza la historia, el sacrificio, el ingenio y la dedicación de las unidades de ingenieros militares remonta a su historia al año 1969 cuando las unidades se encontraban en la ardua tarea de construir carreteras en el aislado departamento de Petén. Hasta dicha fecha se podía llegar al departamento de Petén por vía aérea o por agua desde Puerto Barrios. navegando por el río Sarstún hacia el puerto Modesto Méndez. Desde allí una pequeña carretera conducía al municipio de Flores pasando por el municipio de Poctún. Los uniformes y botas se compraban en el comisariato del ejército pero los sombreros verdes de tela eran incómodos con la lluvia. Un miembro de la unidad también cambió su sombrero por uno de Petati. A continuación imposición del sombrero negro al señor general de brigada jefe del estado mayor de la defensa nacional Hermelindo Chos Sok. Al imponer el sombrero negro a nuestros invitados especiales reconocemos su liderazgo y compromiso con los valores de este símbolo representa. Este acto no solo celebra nuestra historia sino que también reafirma nuestro compromiso con el futuro guiados por el ejemplo de quienes nos precedieron y por la visión de quienes nos conducen hoy. Gracias. Un fuerte aplauso por favor por esta imposición del sombrero negro a la señora vicepresidenta y al señor general de brigada jefe del estado mayor de la defensa nacional. A lo largo de 50 años la labor de los ingenieros militares ha sido fundamental en el desarrollo de operaciones de movilidad contra movilidad y supervivencia así como en respuesta a emergencias demostrando una vocación de servicio y compromiso constante con el bienestar y progreso del país. Imposición simbólica del emblema en conmemoración a los 50 años de fundación del cuerpo de ingenieros del ejército teniente colonel de ingenieros e ingeniero Francisco Vela Arango por parte de la señora vicepresidenta constitucional de la república de Guatemala licenciada Karin Larisa Herrera Aguilar al señor comandante del cuerpo de ingenieros del ejército de Guatemala de la de la un fuerte aplauso por favor por esta imposición simbólica del emblema en conmemoración a los 50 años de fundación del cuerpo de ingenieros que este gesto de silencio sea un tributo sincero a aquellos que dieron todo por nuestra patria toque de silencio y colocación de ofrenda floral en honor a los héroes caídos en el cumplimiento del deber especialista Pedro Maas Fion su teniente Manuel Antonio Sandoval Vega teniente Miguel Ángel López Jiménez cabo zapador Adolfo de Felipe Morales especialista Francisco de Jesús Zamora especialista José Antonio Sin Lobos especialista Siriaco Mendoza Rashcaco especialista Hugo César Vélez especialista Álvaro Emilio Pérez especialista Teodoro Cruz Soberanis especialista Juan Ubaldo Cuera Vásquez especialista Rigoberto Sagastume especialista Emilio Bach especialista Juan Batz especialista Guillermo Fachel especialista Romualdo Carl Scholl especialista Federico Ramón especialista Cruz Carranza Mantar especialista Ignacio de Jesús Salazar Sargento Segundo Zapador Guillermo Virgilio Planillero Emilio Cahuec Planillero Eric Francisco Vera de Luca ¡Papá! 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 Tus invas relevantes Fluidio Esta melodía emblemática, nos conecta con nuestra historia valores y sacrificios compartidos en defensa de nuestra patria Que cada nota del himno resuene con el espíritu de servicio, lealtad y honor que caracteriza a nuestros hombres y mujeres uniformados.